Luego, el lado femenino, yin, es el lado receptor, ok, es el lado magnético, porque entonces no solamente es el recibir, sino que es lo que yo atraigo, así como es el que yo, el dar es el que yo suelto, aquí es el que yo atraigo, es magnético, ok, entonces es el lado de polaridad negativa y cuando decimos polaridad negativa no es que sea malo.